Muy buenos días mis niños y niñas. Un gusto en saludarles. El día de hoy vamos a trabajar sociales un tema que es el desarrollo de las haciendas en la época de la colonia. Y es que con la cantidad de metales provenientes de América aumentó el dinero circulante en España y por lo tanto la capacidad de compra de sus habitantes. Pero no se podía satisfacer ese requerimiento por lo que se necesitó importar bienes desde el exterior. La mayor parte del oro España gastó en comprar productos extranjeros y pagar préstamos adquiridos en el exterior para afrontar guerras de esa época. Una de las causas de crisis colonial fue el decaimiento de la producción de minas de Potosí por lo que casi se paralizó todo. Sin duda te preguntarás qué pasó con las minas de Popayán y Zaruma? Pues esas ya se habían agotado antes. Y a pesar que las actividades textiles que generó gran prosperidad, cuando España abre el comercio a otros países europeos fue una competencia difícil y desleal de superar. Luego de la muerte del rey Carlos II y sin tener sucesor, se producen las reformas borbónicas, que es una serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas de la Casa de Borbón en el siglo XVIII en el Virredato de Nueva España, con el objetivo de remodelar tanto la situación interna de la península como su relación con las colonias. Estas reformas se dieron en diferentes ámbitos que vamos a conocer. Reforma en la parte económica, pues se pretendió recaudar impuestos para la España, incentivar la industria y el comercio español. De igual manera, en el aspecto político, recuperar el control político sobre las colonias de América, acabar con el poder de los corregidos que era la persona encargada o delegada para ayudar a conciliar la paz en el lugar donde esté. Dentro de lo político administrativo y territorial estaba el defender los dominios de los españoles ante los ataques de los ingleses. Reformas en la parte social, restablecer el predominio de los peninsulares sobre los criollos, es decir, seguir manteniendo ese estatus que existía entre los españoles y los indígenas. Reformas culturales, como la expulsión de los jesuitas de América Latina. Luego de ello, ellos se alojaron en Italia, donde ellos también enviaban los escritos a los indígenas con el objetivo de que ellos pudieran rebelarse ante las injusticias que se daban. También se prohibieron los conventos individuales, obligando así a las monjas a llevar una vida comunal, no respetando su decisión de vida. Las consecuencias que se dieron ante estas reformas porbónicas no fueron positivas, pues se reactivaron las minas, por lo que había los indígenas explotados, pues trabajaban arduamente sin recibir el pago. También hubo el incremento de impuestos. Esto generó grandes rebeliones como la de Túpaga Maru II. También hubo una decadencia de la cultura en las colonias. Eso es todo. Muchísimas gracias y espero que te haya servido este tema.